No tenemos el control de nuestra situación porque dependemos de otros resultados, pero sabemos que si queremos llegar hasta la última jornada con posibilidades de cuando menos un repechaje, tenemos que ganar el partido a México. Nosotros también somos un buen equipo, a través de esta hexagonal lo he repetido en varias, reiteradamente lo he repetido, el hecho de que nadie ha sido superior o ampliamente superior a nosotros en lo que al trámite de partido se refiere, hemos perdido porque el fútbol es así, ganas o pierdes, pero que nos haya un equipo dominado ampliamente no ha sucedido para nosotros. Ahí nos estamos aclimatando, hay un buen ambiente, hay un buen grupo, la gente nos quiere mucho, nos ha respetado mucho, nos han recibido bien y eso es bastante confortable. Adaptarnos al ambiente que se vive aquí de cara al partido y nos ayuda también a estar más juntos más tiempo. En San Pedro Sula ya está todo listo para que Honduras reciba a los Estados Unidos y Ramón Núñez nos cuenta cómo se siente para este compromiso que podría darle la clasificación. Todos mis compañeros ya han enfrentado a la base que han convocado y sabemos muy bien cómo juegan. Y repito, lo más importante va a ser lo que nosotros hagamos. Ramón, ¿por dónde pasará el hecho de ganarle a Estados Unidos sabiendo que es una selección que nunca se desespera? Sí, es una selección, se puede decir fría, pero siempre sabemos que en San Pedro tenemos que jugar buen fútbol como lo hacemos y eso va a ser importantísimo, jugar la pelota a ras de piso.